... Todo listo para el arranque del partido Tengo una fe hoy A ver... Mirá que traje varios cartuchos de repuestos Porque últimamente están muy pedigüeños Vos y el comentarista Hoy no menos de cuatro ¿Cómo estás? Lo seguís al comentarista No se decide Amaga y amaga Y la perdió encima Marca diferencia con su velocidad y con su juego Continúa sin embargo Es muy habilidoso Ya levantó la cabeza Ya te espió La revolea La revienta ¡Qué pelota que puso! Claramente adelantado Un metro por lo menos Ya levantó la cabeza Ya te espió Pasa a ganar el partido En un momento clave Porque estamos en la mitad del primer tiempo No se terminaba de definir el juego Para qué lado Ingresamos en los últimos 15 minutos Continúa muy vertical Me gusta el partido Es entretenido Tiene dinámica Ya eligió el pase ¡Qué cabezazo! Se ha ido a mí no muy bien Ojalá le vendría muy bien al partido ¡Qué buena chance tiene acá en este tiro libre! ¡Qué lindo tiro libre! Quiso fusilarlo La mandó arriba ¡Momento Rexona! ¡Qué bien que la tocó! ¡La hizo de lujo! ¡Qué bien que le ganó! ¡Tatán, tatá! ¡Qué cabezazo! No hay más tiempo Señoras y señores Junto Alejandro Fabri Ya están jugando el segundo tiempo No hay variantes en ninguno de los dos equipos Fabri Te informo Bueno, perfecto Tiene opciones Tendrá que elegir Es duro el partido Es áspero Da la impresión que quiere levantar el nivel del partido Tendrá que buscar algún compañero para descargar Si no, lo van a comer El centro que va a venir No le dan el espacio para el centro ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Cuando te encaja mano a mano ¡Este! ¡Fuiste! El centro que va a venir La sacaron en jugada preparada Tendrá que buscar algún compañero para descargar Si no, lo van a comer Es muy rápido Muy habilidoso Les adelanto que vino Ramón Está acá en la cabina ¡Qué buena pelota! ¡Ahora sí! ¡A ver! Se quiere ir por afuera me parece A todo esto Vamos a ingresar a los últimos 15 minutos del partido Y el partido tiene toda la pinta de estar definido Infracción clarita, sí Tiene varias opciones Aparece para anticipar Hay que pasarlos a estos dos, che Juegan bien ¿Te va o te va al arco? ¿Te va, no? ¡Tatán, tatá! Entró en el arco ¿Otra vez salió corriendo Ramón? No, Ramón ya trajo una cantidad importante de cartuchos Ya está No, Ramón ya no quiere saber más nada Está resignado Algunos estaban en un arcón En el desván de la casa de un primo Arréglese, dijo Y la perdió encima Qué bien le sacó la pelota Muy bien Buscando por afuera Pégale que me gusta Pégale al arco Le estirpó la pelota Le saqué de arco córner Tiro de esquina La sacaron en jugada preparada Le pegó al arco no más Y se termina este electrizante Sensacional y espectacular partido Que tú Que tú